Como todos los años, vamos terminando con todo el mantenimiento de nuestras instalaciones para poder hacer la apertura. Así que si no hay ningún trastorno o algún inconveniente climatológico, está previsto ya comenzar este sábado. Y vamos a esperar que termine la clase, porque tengo entendido que ya hay fecha que termine el ciclo de la educación. Así que apenas terminado, apenas vista esta fecha, al próximo fin de semana inmediato, hacemos algún tipo de evento, con una apertura más pomposa, digamos. ¿Qué alternativas tiene el visitante cuando llega acá al Complejo Suetra? Bueno, como siempre, nuestras instalaciones tratamos de mantener el bosque que tenemos. Hemos plantado bastante árboles en este año, obviamente que no se notan porque están todavía muy chicos, pero hemos hecho ese trabajo. Después el mantenimiento de nuestras instalaciones que vienen de año, el repintado y el arreglo de los accesorios de los sanitarios. La pileta, como siempre, nosotros damos prioridad, la prioridad para nuestros compañeros trabajadores del establecimiento es que el agua esté intachable, es lo que más cuidamos. Y bueno, obviamente todo se hace de acuerdo a las posibilidades económicas que pueda tener nuestra institución. La pileta, como siempre, es lo que más afectada a las posibilidades. La pileta, como siempre, es lo que más arreglo.